¡Suscríbete al canal! ¿Listos? ¡Avanti! ¡Eso es! ¡Qué bien sienta! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a las 400 de Dinoco Soy Bob Kotlas Acompañado de mi amigo Darrell Cartier Estamos a la mitad de lo que podría ser un histórico día para las carreras Bob, mis revoluciones están altas ya Si esta emoción sigue Tendrán que sacarme con grúa de la cabina Así es Darrell Se enfrentarán Cruz y Roger McQueen Aquí vemos que viene llegando Cruz Con la arena que le cuesta un poco Conducir Veremos como le va la carrera Claro que si El rayo está listo Bienvenidos y corredores a Playa de Fuego Histórico lugar para esta gran prueba de velocidad La línea de beta será ese bueye abandonado a lontano A ver, soy el más rápido Soy el más veloz Soy, soy... Eso es, muy bueno para automotivarse ¿Se lo ha inventado usted? Sí, yo solito ¿Preparados? ¿Listos? ¡Avante! ¡Eso es! ¡Qué bien sienta! Eh, ¿a qué velocidad iba? No lo sé 4 kilómetros por hora 102 kilómetros Fuera de alcance Fuera de alcance Fuera de alcance Oh, qué raro ¡No arranco! Sobre arena tienes que arrancar despacio para que agarren los neumáticos, ¿vale? Vale Trabajas con coches de carreras, ¿verdad? Sí, pero nunca fuera Bueno, vamos otra vez ¡Avante! 86 kilómetros por hora ¡Eso es! 120 kilómetros por hora Fuera de alcance ¿Eh? Fuera de alcance Fuera de alcance Lo siento Me he atascado ¡Otra vez! ¡Avante! ¡Ah! Lo siento ¡Avante! 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 La playa me ha tragado A ver, Cruz, coge una trazada por la arena dura Necesitas tracción para no hacer un trompo ¡Vamos allá! ¡Preparatos! ¡Listos! ¡Avante! 196 kilómetros por hora 215 kilómetros Fuera de alcance Fuera de alcance Fuera de alcance ¿Y ahora qué? ¡No quería pisar un cangrejo! No me lo puedo creer ¿Qué? ¡Era muy mono! Muy bien Es la última oportunidad Antes de que se haga de noche Bien Vamos a empezar despacio Para que agarren los neumáticos Sí Y traza una línea recta Sobre la arena dura Para no hacer un trompo Ajá Y todos los cangrejitos Se han ido a dormir Señor McQueen Muy bien Vamos allá ¡Avante! 242 kilómetros por hora 282 kilómetros por hora 315 kilómetros por hora ¡Avante! ¡No vaya! ¡Por fin lo has conseguido! ¡Enhorabuena! ¿Cómo lo he hecho? Un máximo de 320 ¿320? ¿Nada más? Sigue más lento que Storm Eso Ganó Cruz ¡Sí! ¡Eso bien, chicos! Y ahora convertiremos El letrero en rampa ¡Sí! Empezará aquí A ver si logra pasar El puente ¡Veremos! ¡Oh! ¡Vieron! ¡Oh! ¡Esta es la pista de car! ¡Ajá! Esta es la pista de car En la playa ¡Mira la arena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Tócalo el botón! ¡Uh! ¿Quién ganó? ¡Sí ganó! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!